A ver una entrevista aquí para los chiquillos ¿Cómo te has sentido hijo aquí en el Expo Car? Bien ¿Cómo que bien? Muy bien A ver tu hijo, ¿cómo le has pasado? Bien, con los carros ¿Qué carro te ha gustado más? Todo, uno de miedo así, bien chido ¿El de miedo? ¿Cuál de miedo? Uno de que sale el Jason y Freddy Krueger ¿Te gustaría ver ese carro una vez más con el Jason encima? No Bueno, así es esto ¡Hasta luego! Igualmente, hasta luego, que estén bien ¡Hasta luego!